Esa luz que brilla en el cielo Es aquel que los guiará Al lugar donde ha nacido El que reinará Vayamos y adoremos con jubilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Esta vida, su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Y postrados Adoraremos Y traeremos lo mejor para mí Es Navidad Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Él traerá la paz al mundo Él gobernará Vayamos y adoremos con jubilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo Que se oiga toda la tierra Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Y postrados Adoraremos Adoraremos Y traeremos Lo mejor para el mes Es Navidad Es Navidad Celebraremos con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Ha llegado la luz Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Celebraremos con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Y postrados Adoraremos Y traeremos Lo mejor para el mes Es Navidad Hemos visto brillar En las horas Gracias por ver el video.